Estamos, enseguida vamos a seguir hablando de la llegada de los reyes magos a Andalucía, pero antes hacemos una paradita en las canteras monumentales de Almería que han sido declaradas recientemente como bien de interés cultural. Son cerca de 20, las hay de época califal del siglo XI y otras que se utilizaron incluso para refugios en la Guerra Civil. Nos gusta enseñar estas cosas y decir además que se han recuperado y que han recibido este reconocimiento gracias, entre otras cosas, al trabajo que han realizado desde esta asociación de vecinos. Esto es el mirador de la Higuerilla. Como veis las vistas de aquí ya estamos cogiendo vistas para la ciudad de Almería. Más arriba, cuando es la de las canteras, veremos el cabo, veremos la parte de poniente de la Alcazaba y sobre todo vemos la cortina de la olla, los murallas de Jairán, el Cerro San Cristóbal. Ahora vamos a subir arriba, vamos a ver la cantera, una cantera del siglo XI. Esa es la cantera que nosotros llamamos canteras califales. La cantera califales cuando se funda la ciudad de Almería, a Terramán III, pues elige un lugar, un sitio en el cual para hacer la medina de Almería, pues elige un lugar para extraer la piedra que sería la Alcazaba. José, canteras califales que forman parte de las canteras monumentales que han sido declaradas por la Consejería como bien de interés cultural en la categoría de monumento. Vosotros lleváis haciendo tiempo visitas, ¿esto es un reclamo turístico más? Nosotros pensamos que sí, de hecho la gente está ilusionada y viene continuamente, nos pregunta, nos dicen cuándo podemos visitar las canteras califales. Totalmente nosotros en los tres, cuatro años que estamos ya haciendo estas visitas, pues han venido ya cerca de 27.000 personas. Esto era de Alguía a los 12 de la mano, por eso se sabe que son califales, porque las medidas son las que se usaba en aquella época. Las califales son las más antiguas de todas las canteras monumentales de Almería, ¿no? Pues sí, está demostrado científicamente, geológicamente datado, que son del siglo XI y corresponde a la edad oficial, al tiempo oficial en que se fundó la ciudad, que tenía Medina, tenía canteras, por a Terramán III, en el 955. Siendo de Almería hasta hace poco no lo había descubierto, y esto es la historia estando tan cerca y yo siempre que puedo vengo. Bueno, vengo de Navarra con ella y básicamente está muy bien un poco conocer la historia de Almería pues a través de los monumentos históricos. La lucha por esta cantera que ha sido bastante importante, bastante laboriosa, es la que ha arrastrado que a todas las demás se le haga su análisis también correspondiente. Llevo aquí muchísimos años viviendo y es totalmente desconocido para mí, yo creo que para los almerenses también. Dentro de las canteras monumentales, aparte de las califales, están estas que son las de San Roque. La cantera de San Roque también forma parte de la aprobación de monumentos big, bien de interés cultural, de todas las canteras de la ciudad. Esta cantera tiene de especial que, según el cabildo de la catedral, es el lugar donde salieron las piedras para hacer la catedral de Almería. Tranquilla, ponedlo de pie, ya que verás que siempre va aumentando. Estas son las cosas que hay que hacer, reportera. Acabamos de entrar en la Cueva de la Camsa, que también es otra de las canteras monumentales. ¿De cuándo data? Nosotros creemos que viene del paleolítico, no que se han encontrado, sino rasgos de eso. Pero donde tiene su funcionalidad es el tema también califal. Por eso se llama la Camsa, por su cometido era guardar los bidones y luego sirvió de refugio para las personas que vivían en la zona, porque nuestro barrio fue muy castigado. Por eso tiene esto un aspecto también de refugio, parecido a los del Angle, parecido porque también no solamente era para guardar los depósitos, sino también que sirviera de refugio para la población de esta zona. Sorprende la cantera Cueva de la Camsa. Es la de mayores dimensiones y durante la Guerra Civil, cerca de 3.000 almerienses la utilizaron como refugio. Ahora, junto con el resto de canteras monumentales de Almería, ha sido catalogada de monumento. ¡Gracias! ¡Gracias!